El Club Deportivo del Valle No le va a la zaga el Egea Club de Fútbol Que desde hace 83 años ha rivalizado con sus comecinos Dándonos así grandes partidos de gran intensidad y emoción ¡Ahhh! ¡Ya ha sido falta! ¡Ya ha sido falta! ¡Está ganando Egea del Valle! ¡Pero a ver, abuela! ¡Egea del Valle tiene dos equipos! ¡Egea Club de Fútbol y Club Deportivo del Valle! ¡Pues eso! ¡Egea del Valle! ¿Qué? Ahora bien, eso sí, una cosa voy a decir Contra más polideportivos, más gastos Y donde no hay mata, no hay patata Así pues, yo, Perebundo Cienfontellas Humilde alcalde de este nuestro pueblo Me he visto obligado, por tanto, a prescindir De uno de los dos polideportivos Voy a hablar yo personalmente Con los dos presidentes de ambos equipos Para ver si llegamos a una solución Y he dicho Sí, señor alcalde ¿No sería interesante hacer una votación Para establecer un referéndum? ¿Refe qué? No digas tonterías A mí me eligieron para mandar, hombre ¡Hala! ¡Vamos a la Valle! ¿Fútbol? ¿Vosotros? ¡Nuestro equipo es mejor que el vuestro! ¿Nuestro equipo? O ganamos O desapareceremos en el olvido Asegúrate de ganar Como sea Asegúrate de ganar Gracias.